Yo, ey, esto es sobrenatural, tiempo de reino Ey, 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 tú Predicamos la verdad, milagros sobrenatural Hacemos la visión y la misión, uh, oh Caso de paz, ey, predicamos la verdad Caso de paz, ey, milagros sobrenatural Caso de paz, ey, hacemos la visión y la misión Ey, 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 predicamos con el fuego del eterno desde el cielo El infierno tiene miedo por llevar el evangelio Evangelizamos, afirmamos, discipulamos y enviamos Esta visión viene de lo alto con el poder del Espíritu Santo No hay nada que nos detenga Ni la pandemia ni su cuarentena En el nombre de Jesús, el que murió por mí en la cruz Yo, tírala Desde Miami, el apóstol Guillermo, la cobertura nosotros tenemos Desde Valencia, el apóstol Mapica, estamos en el fuego subiendo a la cima Desde Maracaibo lo estamos haciendo, tiempo de reino lo estamos pretendo Wow, con el patrón Diego Oberto, es un cortacuello, ey El enemigo le tiene miedo, formó otro el poder del reino Todos predicamos el evangelio, Jesucristo es la verdad El de ama murió por ti, ahora viviré, predicando llevaré, amén, amén Aba quiero cantarte, con mi servicio adorarte, y con mi corazón agradarte Caso de paz, ey, predicamos la verdad Caso de paz, ey, milagro sobrenatural Caso de paz, ey, hacemos la visión y la misión Ahora diemos con todo millón, tengo los money por la gracia de Dios Juego de paz y la casa de paz, la gloria de Dios se va a manifestar Esto se viene en todos los webes, recibe libertad, recibe sanidad Recibe lo que Dios te quiere dar, es algo sobrenatural Esto no es un huevo como Mario, bro, pero sube de niveles como Hey, Hello Pero qué pasó, la gloria de Cristo que me cambió Súbele a la música que esto se prendió Todos los hermanos siendo la visión de esta generación Una bendición, tiene ADN y eso a mí me gusta Predicando con flow, pero con mucha opción Antes yo estaba solo, me acompaña a tres Padre, Jesucristo y Santo, es lo que llevo, amén Ahora toda mi familia le pertenece a él Ahora yo perdono lo que me hicieron ayer Me criticaron como si fuera un West La vida mía le pertenece a él El que venció en la muerte se llama Jesucristo El que venció en la cruz Ahora todas mis canciones se escuchan en YouTube No hay nadie como tú, eres el Padre Eterno y esa es la actitud Yo, Grillo TV, junto a Adrián Gómez Casa de paz Tiempo del reino, Maracaibo Oye, esto es un tema que viene de lo harto Del nombre sobre todo nombre Del Espíritu Santo Te invito a todas las casas de paz Yo Rapman Studios Gracias por ver el video